Una noche nuestro pequeño hijo Richard, que tenía problemas de corazón, se despertó llorando. Los dos lo oímos, y por lo general era mi esposa la que se levantaba para cuidar de los pequeños cuando lloraban. Pero esa vez le dije, yo voy. Debido a su condición, cuando comenzaba a llorar, su pequeño corazón latía muy rápidamente. Y vomitaba y ensuciaba su camita. Esa noche lo sostuve contra mí, para tratar de calmar su corazoncito. Y que dejaría de llorar mientras cambiaba su ropita y ponía sábenas líneas. Lo tuve en brazos hasta que se durmió. En ese momento no sabía que en unos meses moriría. Siempre recordaré haberlo tenido en mis brazos en medio de esa noche. Recuerdo el día en que nos dejó. Al alejarnos con Janine del hospital, paramos el coche al borde del camino y yo la tomé en mis brazos. Lloramos un poco, cada uno, pero nos dimos cuenta de que lo volveríamos a tener del otro lado del velo, gracias a los convenios que habíamos hecho en el templo.